Y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos al evento ruleta de la suerte Mentira tienda de la suerte es que Garena Free Fire está subiendo muchas ruletas Entre esos el sábado voy a estar subiendo el evento ruleta mágica obvio piojito El lunes hay una ruleta mágica más y por el día martes hay una super ruleta Así que este mes o estos días o esta semana es el mes de las ruletas de Free Fire Pero bueno vámonos con la nueva tienda de la suerte que es el evento que está disponible para el día de hoy Ojo estoy en una de otra región y por eso para nuestra región de la TAN todavía le falta que llegue Así que no se me aceleren, relájense que yo cada evento, todos estos eventos que ustedes están viendo acá Yo se los he ido trayendo día a día para que estés, estén bien informados Y pues obviamente no se pierdan cada información que yo les traigo Pero el día de hoy es una nueva tienda de la suerte, ¿ok? Consigue hasta el 90% en descuento, pelón Ahora, ¿cómo conseguir el 90% en descuento en una tienda que todavía no sirve? Hay Garena, hay Garena, ¿para qué sacas eventos que todavía no? Ahora falta ver que esta tienda no sea para hoy, si no es que sea para otro día Pero bueno, vamos a intentarlo por el otro lado Antes de irnos a ese lado no olvides suscribirse, activar la campana y poner tus notificaciones Y pues estar pendiente para que todos los eventos que se vienen ahí para arriba Yo todos los subo, ¿ok? Así que vámonos a la tienda Aquí un hundimos obtener o comprar Y vamos a ver si sirve el evento Vamos a ver, vámonos a obtener Y... No sirve No manches No sirve, no sirve Y si no sirve por ahí, no va a servir por ningún lado Porque los otros eventos sí están disponibles ¿Ok? Vamos a ver, vamos a ver No sirve la tienda, chicos No sirve la tienda No sirve la tienda No sirve la tienda No sirve la tienda Ahora O el evento se va a solucionar a las 12 de la noche 12 En la madrugada O se soluciona mañana O el evento está mal redactado Y estará disponible para el día Vamos a ver Pero miro Pero miro la agenda que hay aquí Viernes, sábado No, es que se va a retroceder mucho Y aquí hay... No Estamos pero mal, chicos Así que esta tienda no sirve Vamos a otro evento Y para que vean que sí están funcionando los otros eventos Como ven Hora del fuego Que de por sí yo lo subí ya en mi canal Los descuentos Pero esta tienda todavía Nes Así me salga Si entre Todavía no está funcionando Para esta región Posiblemente pues Funcione para otras Pero para esta región no Así que nos estaremos viendo Muy pronto Video informativo Hasta la próxima Bye bye